Hola mis niños y niñas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y bueno, pues como habéis visto en la miniatura toca abrir paquetito de concepto estoy, que feliz que soy, si yo cada vez que llevo un paquetito estoy a la mar de feliz, dentro vídeo Bueno, pues estoy deseando de abrir el paquetito, deciros que ahora sí, es verdad que vienen en bolsita los paquetitos lo que, no sé si me hace mucha gracia, el por qué, creo que en una caja de cartón como que vienen mejor protegidos los productos bueno, si a mí no se me ha roto ningún producto y a ti tampoco, yo, punto en boca, venga, vamos allá qué ganas de abrir la bolsita, bueno vale, lo primero que me encuentro es la facturilla, ¿vale? y bueno, pues aquí vienen los precios y todas las cositas que me he cogido bueno, en fin, vamos allá vamos a meter manita dentro de la bolsita, ¿veis? y lo primero, pues claro, aparte de la facturilla ah, bueno, vale, 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 me voy a tener que callar, porque, mirad si es verdad que vienen en una bolsita, pero vienen con todo este artilugio que están envueltos alrededor del producto, de los productos, porque no es una sola cosita, evidentemente bueno, pues entonces vienen muy bien protegidos, por mucho que se dé un golpecillo lo que es la bolsita, pues no pasa nada ahora, ¿que me va a costar abrir esto? por seguro, pero bueno, no pasa nada y las chuches están abajo del todo ¡yay! chuches, chuches en chuches vamos a dejarlo venga, pues vamos allá voy a ver por dónde agarro yo este churro que viene en forma de churro para poder abrir, porque claro no me he preparado ni frijera ni nada ¿para qué, Moni? para qué si tú ya aquí, pues enseñas tu tu torpeza, porque otra cosa no torpeza, total y total vale, pues mirad vale he optado por coger mi artilugio vale, sí, porque no estaba viendo que no iba a terminar en la vida de abrir este paquete no me acordaba solo hace dos días dos, tres días que he pedido he pedido que me estabais comentando muchas ¡cuidado, Moni, que en Primor! que no sé quién es pues sí, pero es que yo ya había hecho mi pedido más llave con Primor ahora mismo como que no sé yo si quiero cuentas estoy ahí un poco peleada con Primor porque ya os comenté también que intenté hacer otro pedido vale en Primor y nada le ha dado por cobrarme los gastos de envío entonces yo es que soy muy cabezona y digo pues ahora por mis santas narices que no sí había hecho bueno de hecho todavía tengo la cesta que seguramente que esté ya todo agotado bueno, en fin pero llegué a 25 euros que ya sabéis que tenéis que llegar a una cantidad de 25 euros para poder disfrutar de los gastos de envío gratis pues no en mi caso no me han quitado las chuches ya a ver esa manita enséñame la manita ven ahora ya enseña la mano mirad, eh de verdad si es que ya me la han quitado os lo digo si las chuches no son para mí en fin bueno no pasa nada vale uy, qué de cositas bueno uy uy este color me suena a mí bueno, vale ahí va bueno pues como sabéis que tengo una paleta personalizada bueno si no lo sabéis os lo voy a enseñar de las sombras de corazón ¿vale? que está aquí la paletita que por cierto la paletita es de Aliexpress y dentro tengo mis sombritas ¿vale? pues claro que cuca yo pues como dije muchísimas veces en mis vídeos es que tengo más hueco pues voy a intentar llenar esos huecos ¿vale? así que me he pedido otras tres sombras de corazón sombritas este en concreto me lo esperaba de otra manera este se llama Antártica Antártica ¿vale? me lo esperaba me lo esperaba no sé de otro colorcito ¿vale? no sé en fin y este es de París que yo no sé sí casi que yo creo que la tengo y mirar que he ido mirando las mías sí París la tengo sí es que la tengo repetida está aquí está aquí París pero Moni ¿qué has hecho? vale bueno pues sí sí está bien hecho vale y después este de aquí es que me llamó la atención un montón este se llama si salís Moni y sale aquí en pantalla el nombre vale mirar es que yo cuando vi esta sombrita dije wow bueno pues nada pues este en concreto como lo tengo repes como ya sabéis que quiero hacer un sorteo a los 802 pues van a ir a la cajita de sorteo en fin no porque se meta en la caja de sorteo no sino por coger los repetidos bueno entonces pues estas dos sombritas me he pedido vamos a hacer como que el tercero no existe y seguimos seguimos que por cierto cada sombrita son un euro con 99 que no está nada mal de verdad que no vale después he cogido esto esto me ha llamado muchísimo la atención vale es esto de aquí vale es de la marca W7 y ahora os explico lo que es vale pone flicks en grip vale yo lo he cogido porque es un eyeliner delineador de toda la vida vale pero con pegamento vale para las dichosas pestañas postizas vale entonces me llamó muchísimo la atención y dije venga a ver si con este productito no tardo tanto aunque últimamente no tardo tanto en poner la práctica chicas os lo digo siempre práctica práctica bueno en fin delineador y adhesivo dos en uno flicks grip vale me ha costado 2,99 si funciona mirad yo me compro otro dos tres con tal de ponerme las pestañas y que luego otra cosita hablando de pestañas que luego yo me voy a desmaquillar y tengo mi desmaquillador de Garnier que tiene su aceitillo tal además lo utilizo casi más para los ojos que para el resto del rostro y tengo el pegamento de pestañas durante dos días allí y me da muchísima rabia por favor decidme si es que alguna de vosotras utiliza algún producto en especial para quitar lo que es el pegamento de las pestañas por favor que yo rasca 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 y yo madre mía bueno me entendéis vale seguimos moni venga va os acordáis de que os hablé de una nueva marca una marca a ver como os lo explico de revolución vale sabéis que dentro de revolución hay como vamos a llamarlo departamento por decirlo de alguna manera esta revolución revolución pro en gear revolución o bueno algo así sabéis lo que quiero decir bueno pues os hablé de que ha sacado una nueva marca por decirlo así que son mucho más económicas vale y claro yo os advierto es porque para que lo sepáis para que cotilleéis para que piquéis que yo he picado si vale la marca se llama revolución relobe vale os lo dejé también en uno de mis vídeos en pantalla y tal bueno he cogido estas dos paletas que son sombritas vale estos son en tonos verdes y estos pues en tonos pues ya se ven pues tienen un poco de todo marroncito teja brilli brilli que no nos falte el brilli brilli bueno pues no sé veremos qué tal y este es un colorete con su iluminador sabéis que yo no puedo hacer un pedido sin pedirme un iluminador pues aquí está y de paso pues mirad pues por qué me la mejillita es un buen look no bueno pues deciros que las paletitas en sí son 2,99 si no me equivoco lo recuerdo bien dejarme verlo por favor revolution relobe paletas de sombra color play 2,99 vale y esta también que es el colorete con el iluminador si no me equivoco igual están a 2,99 eh sí ya os digo que sí si no fuera así en pantalla os diré pues no pues es este pero sí todo está a 2,99 que por cierto alguna de vosotras creo que también me avisó de esto pero yo ya pero aún así muchísimas gracias por vuestro por cierto yo me quedo con las cosas que me vais diciendo eh vale seguimos después me he cogido bueno esto no es novedad vale para nada creo que ya lleva su tiempito no mucho pero lleva su tiempito pero a mí me llamó la atención y dije venga por probarlo por qué no pues es esta máscara de pestañas de técnics me llamó muchísimo la atención lo que es el formato esto que viene así en un botecito así el packaging bueno en fin y pues no sé si venga vamos a abrirlo a ver qué tal el precio mientras tanto lo voy a ir cotillando dónde estás por favor que ya os lo he enseñado pues no lo encuentro y no lo encuentras y es el primer mirad de verdad mirad mirad mi cera total en primer lugar vale que vais a cotillar todo lo que compras si es que no os he esperado bueno no me importa yo lo comparto con vosotras todo lo que pueda y más vale si lo puedo abrir pero si estás preparado aquí una cosita alma de cántaro pues utiliza tu utensilio bueno en fin vale viene tal que así y oh vale no es de pelito lo que es el cepillito vale si no es como de silicona o silicona si 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 no y bueno pues no sé si eso me agrada o no lo veo muy chiquitín bueno pues nada pues oye habrá que probarlo porque no vale pues si tú tienes esta máscara de pestañas déjamelo en comentarios y a ver que tal te funciona y así tengo más opiniones vale pues os he dicho el precio ay no padre os lo he enseñado la hoja pero ya está un euro cincuenta y nueve vaya haul de maquillalia vaya haul que está haciendo la money en fin bueno pues seguimos y aquí me encuentro una cosilla ah mirad yo esto yo esto lo he cogido de verdad por por cachondeo por probar porque yo tenía curiosidad vale yo lo veía a muchas youtubers vale pero yo nunca he tenido el placer ni siquiera de tocarlo entonces he dicho venga moni cógetelo y por cierto tiene un precio de ridículo será porque no funcione seguramente pero yo dije venga va esto es una esponjita de silicona para el maquillaje vale me costó cero cero cinco quiero decir cinco céntimos o sea dije venga por probar por quitarte la curiosidad por en fin dije vamos más barato imposible pues si la cagas y no mola pues pues mira has perdido cinco céntimos de tu monadero que ya he visto venga si logro abrirlo que ya sabéis como soy pues os lo enseño es que esto ya os digo yo se lo he visto a muchísimas chicas y dije venga apetece que sea tocarlo no sé oh oh que sensación wow vale mirad es así eh perdona stop perdonadme pero esto parece una prótesis vale sabéis a lo que me refiero no que cosa más curiosa que tanto más raro 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 eh vale mmm parece una prótesis bueno escuchar os voy a contar un secretillo vale yo cuando era más jovencita mal siento decir eso bueno en fin en mis años mozos no vale pues cuando yo era muy jovencita vale pues yo pues de pechonalidad no 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 andaba yo muy 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 vale y me compré una vez un bikini porque siempre eran con relleno vale y uno de ellos llevaba algo así es que me recuerda a eso vale llevaba como un material así de silicona y es que me ha recordado eso y vale si sientaba muy bien pero en fin pero es que hay que quererse una como ese y punto vale con la edad de esto va cambiando yo no me quejo pero bueno me recuerda a eso es un es una tontería pero quería compartirlo con vosotras en fin cositas de jovenzuelas bueno pues si ya os digo pues no sé lo probaremos pero no tengo yo mucha fe en este producto pero bueno vale por 5 céntimos que le vamos a pedir más vale pues si que me quedan cositas que bonito que es esto que te has pedido vale ah si vale vale mirad claro yo lo veo así digo y esto que es que te has pedido alba de cántaro que compones esto pues mira os lo digo es un quemador eh moni dilo bien búscalo mejor y te pido cera para quemador strawberry vale o sea quiere decir que esto va uy que bien huele oh esto huele de maravilla veis es como si fuese una velita vale por decirlo así sabéis que hay unos tarritos que por cierto yo no sé dónde lo tengo yo compro la cera pero no sé dónde está eso bueno es un tarrito vale que bueno tiene un millón de formas no pero la cuestión es que por debajo le metes tu velita y esta cera el productito de este lo pones por arriba entonces con el calor va subiendo el calor y lo va disolviendo ¿no? y llega ese aroma el que tú hayas comprado que seguro que lo tienes en casa o en un rincón o guardado como yo que no sé ni dónde está vale ay que bien huele chiquitos bueno pues esto me ha costado 60 centavos dije había de muchas sabores no aromas de muchos sí varios aromas pero yo cogí este para probar si me gusta voy a comprar y más por 60 céntimos bueno en fin y después me encuentro con un una muestra de cremita este de aquí vale que creo que ahora mismo le están dando mucho boom a esta marca vale que es la de natural es ibérica vale dice freaks que usa es una crema de para lo que es para el rostro y y que nos pone pues rosa a ver si creen hidratante protección vale pues en fin pues pues una cremita de rostro que bueno os agradece las muestrecitas algunas veces no las utilizo y otras que sí que tiro de ellas así que bueno venga vamos que no te queda ya nada y te estás enrollando como siempre como siempre es que me encanta compartir con vosotras todas estas compritas porque por si alguna le apetece le entra ansia viva que os dé tiempo ir corriendo y pillar lo que os apetezca vale vale pues aquí ya no queda nada aquí queda una cosita creo que hay otra muestra sí señor es otra muestra vale es de zihaila si haya creo que se pronuncia vale ajá mirar esta crema lifting esta es una crema de día también lifting con protección solar de 10 los protecciones yo tengo muchísimas ganas de probar esta crema vale lo tengo en el carrito de la compra siempre lo saco porque pillo otra cosa bueno en fin hay una cremita de esta gama que no sé si sea este intentaré buscar una foto yo lo dejo aquí vale me apetece un montón probar esta crema pero siempre lo saco del carro y no sé porque estoy ahí como diciendo lo cojo no lo cojo tengo tantas cremas es que me da un poco de por saco de comprar otra más para la colección para que tenga abiertas todas y al final utilizo una de aquí es que no me da tiempo ni que me haga el efecto porque claro estoy probando esta esta me entendéis no pero bueno os dejaré la foto ya os digo y bueno venga me quedan dos cositas y como no vale me he pillado otro labial de revolución este de aquí por cierto este tiene un precio de cuanto money este es un brillo labial in heart de chocolate o sea chocolate 80 céntimos vale no sé dije ahora para el veranito tal pues a lo mejor va a estar guay pero ahora que lo veo así en persona pues digo que es bastante oscurito o no quizás no no sé vamos a abrirlo si queréis os lo voy a abrir para que lo veáis por si os apetece comprarlo alguna de vosotras por lo menos que veáis el colorcito que es y a ver si no me apuñalo no me costaría la verdad sinceramente con eso me pongo tan torpe yo no sé si sea si es que no mirad yo al principio cuando empecé a hacer este canal evidentemente tenía muchos nervios y me daba vergüenza a ver miedo escénico ¿no? o ser las primeras veces y tal pero ahora mismo ya no pero soy más torpe todavía en fin bueno lo he abierto vamos a ver que tal huele uy como me gusta me gusta huele a chocolate de verdad que huele a chocolate me encanta vale vamos a ver el color aquí tengo otra muestra de algo wow oscurito oscurito pero me gusta ay que bien huele virgen santa huele de maravilla bueno pues no está mal lo probaremos también al fin y al cabo creo que solo es un brillito pero quizás aguante bueno última cosita aunque ya os lo he dicho no hay impedido que yo haga que no haya un iluminador evidentemente os lo he enseñado sí pero no me quedé conforme y dije venga uno más y sí he vuelto a coger este de aquí vale que es de la marca revolución también ya lo estáis viendo verdad espero que se vea bien sabéis que tengo el otro botecito vale entonces como me gustó tanto pues esta vez cogí otro color vale que os digo ahora mismo el precio make up revolution iluminador líquido mermite scales el nombre por aquí del productito bajo la paleta por aquí por aquí vale y me ha costado un euro con 15 o sea nada nada como lo iba a dejar además es que me gusta venga vamos a abrirlo también si es que no si es que no si es que no puedo si no le meto manos dedos pies no pues no me quedo yo conforme me entendéis por cierto le voy a dar caña porque el otro cuando lo abrí me acuerdo yo que tenía un color muy sorpechoso pero luego aquí dándole aquí mirad este tira verdoso vale 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 qué bonito wow hace como muchos colores espero que se vaya a apreciar en cámara por favor de verdad mirad lo voy a poner mirad por aquí por la parte más blanquita de mi piel sí que tira a verde no sé si lo vayáis a ahí 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 tira verdosito eh bueno no sé yo si esto quizás si me junto con Hulk quizás ahí lo veáis bueno pues no sé yo creo que lo habéis visto eh tiene un subtono verde verdoso vale y bueno pues tal que así mirad ahí se aprecia bueno pues no sé yo qué tal sentará lo que es en mi rostro pero bueno ya que me lo he comprado seguramente no seguramente no esto lo vamos a tener que poner a prueba pero a la de ya así que bueno pues nada esto es todo pues eh volvemos a hacer un repasillo para que veáis no os perdáis detalle iluminador iluminador colorete el quemador este para dar un poco de hay un aroma agradable a la casita el labial los dos las dos sombritas estas de aquí de corazón que es que me súper encantan este no me ha hecho tanta gracia el color este sí y el otro que he repetido pues queda vamos a hacer estas dos cositas que esto me apetece un montón de probarlo muchísimo bueno la esponjita esta de silicona ya me diréis a ver si no tenéis alguna y a ver qué tal y bueno y las dos paletitas que ya tenemos paletitas para ir probando así que bueno pues esto es todo si te han gustado mis compritas si tienes alguno de mis productitos que he comprado yo bueno el mío no el tuyo o sea si los tenemos iguales me lo dejas aquí en comentarios y a ver qué tal tu opinión qué te parece y nada más que nos vemos muy prontito en el próximo próximo vídeo que os quiero muchísimo adiós